Buenos días, queridos niños y niñas de Sexto de Básica B. El día de hoy en nuestra clase de proyectos escolares les he traído algo sumamente interesante. El día de hoy le voy a preguntar si usted cree posible crear una obra de arte radioactiva. ¿Qué me diría? No es posible, dice, ¿por qué no será posible? A ver, ¿quién me comenta y argumenta la respuesta? ¿Será posible crear una obra de arte radioactiva? Dígame, Julián. Alguien va a decir que por favor repita lo que dijo el hermano. Ah, sí, es posible crear una obra de arte radioactiva. ¿Y qué se le viene a la mente cuando escucha eso? Una obra de arte radioactiva. A ver, dígame, Samuel. Yo creo que usando estos tipos de marcadores le sacamos la tinta y le ponemos en un sorbete y en un pincel y le pintamos y después ponemos la cinta y un marcador azul le ponemos y le pegamos en la lámpara del celular le apuntamos a la pintura y se brilla porque estos colores son como brillantes. Maravilloso, Samuel. ¿Pero qué dirías tú si te comento que no se necesitará ese tipo de material? ¿Qué se puede hacer un tipo de tinta radioactiva con marcadores y algunos materiales como por ejemplo vinagre? Bueno, mire, puede ser interesante. ¿Qué nos dices, Matías? Sí, también me iba a decir lo mismo que ¿Por qué hay un experimento con vinagre? Me encantará conocer más acerca de ese experimento. Saque su guía práctica que le voy a presentar el experimento del día de hoy. Bien, para su trabajo del día de hoy, para su experimento, no se olvide, chicos, iniciar con el planteamiento de la hipótesis. Usted puede crear la misma hipótesis que la de la presentación, ¿ya? Pero si usted desea cambiarla, modificarla, mejorarla, lo puede hacer maravillosamente, ¿sí? Va a redactar la lista de materiales y su debido procedimiento y va a agregar una descripción gráfica sobre el experimento del día. El experimento del día de hoy vamos a hacerle sumamente increíble, tanto así que si usted desea realizarlo de forma práctica, lo puede hacer porque es sencillo. Usted sabe que nuestros experimentos son de bajo presupuesto, no necesitamos adquirir materiales extras, nosotros lo podemos hacer en su mayoría de veces con los materiales que tenemos en casa. Vamos a inventar un nombre creativo para este experimento. Al final me comenta qué nombre inventó usted para este experimento, ¿sí? La hipótesis. ¿Crees poder transformar una obra de arte radiactiva? ¿Qué me dice? A ver, bueno, va a copiar en su guía práctica, va a copiar en su guía práctica, si usted desea, al final puede cambiarle esta hipótesis. Dilan, si está trabajando mi vida. Luis, no le veo en la cámara. Miguel, no le veo mi vida en la cámara. No me vía guía práctica. Se va a ir al baño. Vaya, Miguel, pero se va a atrasar. ¿Qué pasó, chicos? No tuvo tiempo la hora anterior. Dígame. No voy a conectar dentro de otro dispositivo porque van a utilizar esta computadora, no te preocupes, pero la otra está sin cámara. Ya, muchas gracias por comunicarme, mi vida, no te preocupes. Juanjo, ahí alevía, Juanjo, listo, vamos a continuar entonces con los materiales y el procedimiento, ¿ya? ¿Listo? Vamos a ver, los materiales que necesitaremos son cartulina. Estos materiales pueden ser adaptados a sus necesidades, a sus gustos o de pronto a su talento. Ya va a ver de qué se trata este experimento, así que lo puede modificar, pero lo básico es una cartulina. Pinturas, estas pinturas pueden ser témperas, pueden ser crayones grasos o pasteles grasos, pueden ser pinturas de madera, pueden ser marcadores, en fin, hay una gama inmensa para variantes de este experimento, ¿ya? Va a necesitar un lapicito, va a necesitar goma blanca, la goma escolar que tenemos la mayoría en casita, ¿no es cierto? Y, no, no hay barra, goma blanca, la goma líquida, la goma normal que nosotros usamos. Es, ya, no hay problema, es importante que usted utilice una charola, ¿sí? del tamaño de la cartulina por si algo se llegara a derramar, y ya va a ver. El procedimiento, vamos a seleccionar una obra de arte, ¿ya? Cualquier obra de arte, ya les voy a proyectar un video acerca de las obras de arte más famosas a nivel mundial, ¿ya? Va... Dice una de ellas, es la Mona Lisa. Ya, muchas gracias, vamos a recrearla en la cartulina, es decir, que usted con sus dotes artísticos va a realizar el dibujo de la obra de arte que haya escogido, ¿ya? Va al terminal, usted va a cubrir la obra de arte con varias capas de goma blanca, eso, para eso necesitamos justamente la charola, para que no se derrame nada. Sería ideal que sea totalmente cubierto, pero, escúcheme, con una fina capa de goma, ¿ya? Si usted lo puede hacer de pronto con dos manitos con un pincel y con dos manitos de goma, pues también le va a servir mucho. Esto sí, le recomiendo... Sí, sí, ya, mi amor. Le recomiendo que al dejar, eh, al poner las varias capas de goma, dejamos secar por lo menos por 48 horas en un lugar soleado, fresco y seco. Yo le recomiendo que no lo dejen en la terraza o en un lugar abierto porque a veces del rocío mismo lo humedece y daña el trabajo. Pero, hay que dejarlo secar muy bien ese trabajito. Bueno, mientras que ustedes desarrollan en su guía práctica este experimento y antes del video, yo le voy a escuchar porque parece que Dylan tenía alguna pregunta. Profe, profe, dime. Es que no, no, avancé a copiar la hipótesis y entonces quería que que me que me dé que me dicte, profe. Copia los materiales del procedimiento y deje el espacio, ¿ya? Ya le vuelvo a regresar, pero la hipótesis era más o menos así. ¿Crees poder hacer una obra de arte radioactiva? Me parece que era así. ¿Crees poder transformar una obra de arte radioactiva? Ah, ya. Gracias, mi reina hermosa. Gracias, Julie. Gracias, Julie. Está ingresando el compañerito. ¿Qué pasaría? Ya, si ya terminó, escúcheme, por favor, si ya terminó, ¿sí? Usted va a inventar un nombre y me imagino que usted querrá esperar a ver el video. Camilo, ¿cómo estás? Está bien, Camilo, no te preocupes, estamos trabajando en la guía práctica en el experimento del día de hoy. Recuerda, para la guía práctica, crear un, bueno, crear tu hipótesis, ¿no es cierto? crear un nombre creativo para el experimento, escribir materiales y procedimiento y realizar un dibujo acerca del experimento del día de hoy. Te veo, Camilo, por favor, con tu guía práctica en la mesita. Vamos a trabajar. Perfecto. La hipótesis. ¿Crees poder transformar una obra de arte radioactiva? De todas maneras, usted sabe que lo puede cambiar, ¿no es cierto? Ubicar el nombre. Bien. Le voy a esperar igual a que siga, por favor, trabajando, ¿ya? Bien, chicos, en este momento le voy a presentar el video de las obras de arte más famosas para que usted tenga una idea y lo pueda recrear también si desea. ¿Cuál de estas obras le llamó más la atención? ¿Por qué? Cuénteme si ha visto las obras de ellas, pero sí levantando la mano. A ver, Heidi, coméntame, por favor, Heidi. El grito me ente eso. Ya, muy bien, excelente. ¿Quién más me ayuda, por favor? Yo, por ejemplo. Dígame, Julie. La última cena. La última cena, muy bien, excelente. Dígame, Mario. La última cena. También la última cena, bueno. Luis. Profe, ¿otras obras de esas? Mande, perdón, no te escuché bien, mi vida. Las obras que vimos, pero no nos gustaron algunas, ¿podemos hacer otras obras? Por supuesto que sí, pero estas le comparto porque realmente es como que tiene un poquito más de singularidades, ¿no es cierto? Le puede adaptar usted maravillosamente. Ya va a ver cómo queda de hermosa esta obra de arte. Matías, ¿cuál te llamó la atención? La monadita. ¿Por qué? Porque fue hecha por Leonardo da Vinci. Ya, bueno, bueno, muy bien, Miguel. Yo era el vecino mismo. Bueno, chévere. Dí la. Yo, a mí me gustó la de Adán. Bueno, no es de Adán, pero, ay, sí, ya, muchas gracias, mi vida. David. 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 ¿No te escuchamos, David? No, parece que está fallando tu audio. Ahí se me escucha. Ahí sí te escucho. Ya. ¿Sólo podemos decir una? No. ¿Cuáles te llamaron la atención? A mí, las que me llamaron la atención fueron la banaliza, la última cena, la del grito y la de la de noche estrellada. Ya, muy bien. Mira, qué interesante, ¿no es cierto? Súper bien. Sophie. A mí me llamó más la atención la puntera de la última cena. Ya, muy bien. Súper bien. Excelente, chicos. Ahora, les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer. Mis queridos niños, no se olviden de subir el trabajo de la guía práctica el día de hoy a Educai y al portafolio. Tengan día en los portafolios, mis queridos chicos, ya que se revisarán pronto. ¿Listo? Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.